¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lexx y estoy jugando Pokémon Oro Heart Gold Random Block y en este episodio vamos a ir al Faro de Ciudad de Olivo, pero antes vamos a hablar aquí un poco con la gente. Bien, ya está listo. Se van a quedar con la boca abierta. ¡Anda! ¡Me vienes al pelo! Justo ahora estaba decorando mi cápsula y me gustaría ver el efecto. ¿Echamos un combate para que voy a probarla? Sí. Perfecto. Prepárate. Este tenía un Velosom, pero aquí se habrá randomizado. Mira, Velosom, ¿no? Yo recuerdo que sí, pero... Tengo esto como un poquito... Ya olvidado. Es que jugué al SoulSilver en 2015, pero... Con la memoria que tengo yo... En fin. No tengo nada... Ya me dije que otro este Mudkip. Es que... Tantos Nido como Salmora son super eficaces. Son... Sí, super eficaces, madre Dios como estoy. Son poco eficaces, son poco eficaces. No tengo ni siquiera un ataque psíquico. No tengo un ataque Stab, que es lo que me jode. En estos momentos, pero bueno... Si espero prendirse un movimiento Stab... Sería a tope feliz. Pero por la que me hace no. En fin. Sacamos al VG y nos hace atadura. Y se paraliza. Bien, ahora en caso de que sea más rápido... Cosa que dudo, porque le saco 10 niveles... Ahora ya no tiene posibilidad de outspidearme. Vamos con el ataque. Bien. ¿Lo has visto bien? Si tienes a ellos, puedes personalizar tus cápsulas usando el PC. ¿No es genial? Anda, pruébalos. Si no usas... Ah, si no usas la cápsula en la Pokémon, no serviría de nada. No lo olvides. Esto de las cápsulas... Yo recuerdo que me enganchaba a ello cuando estaba con Pokémon Diamante y Perla. Por 2007. Va a tiempo más buenos. Pueden iluminar las noches oscuras y guiarnos por el mar. Y nos llevan a sus espaldas a través de las aguas si no tenemos marca en la que navegar. Los Pokémon nos hacen la vida más fácil de distintas formas. No puedo imaginarme cómo sería la vida sin ellos. Cruzando el mar, en Ciudad Orquídea hay una persona que presume de sus Pokémon raros. Cuanto más tiempo pases con los Pokémon, más te querrán. Espera, el chico al que se refiere esta chica... ¿Era uno al que nuestro rival le quitaba todos los Pokémon y suerte le dejaba un Shackle y luego nos lo dejaba? ¿Se refiere a ese? Vale. Yo voy aquí hablando con la gente. El menú del café Olivo está repleto de buena comida para fornidos marineros. Pues yo no soy un fornido marinero. Soy un fornido entrenador. Bueno, entrenado con fornidos Pokémon porque lo que es el personaje no es que esté muy fornido, como podéis ver. Escucha, entrenarás Pokémon cuando vayas por caminos de montaña. Es posible que te encuentres rocas redondas, pero si haces el movimiento de fuerza, podrás moverlas. Es verdad. Este señor, ahora que lo pienso en los juegos originales, Pokémon oro y plata, no estaba en la MF, pero ahora es un montañero que está en la entrada del Monte Mortero. Al este de Ciudad Iris. Cualquier montañero que suba al Monte Mortero lo conoce. ¿Veis? Acabo de decirlo, madre de Dios. Yo no me acuerdo de este diálogo, pero... Tiene su gracia, tiene su gracia que... Me pongo aquí a comentarlo y sea lo que diga ahora. Cuando vengo a cero de olivo, siempre visito el café olivo. Todo lo que hay en el menú me llena de energía. No puedo parar de comer. Ya se me ahogo. No puede ser. Tengo que comer más despacio. Bueno. Joder, macho, esto se nos escapa. ¡Se nos escapa! Oh, ya entras Pokémon a tu edad. Para que disfruta de la belleza del mar. No te dan ganas de cantar. Matar y le heririeron. Chimpón. Estoy poniendo en modo filiporias. Ah, esto que se puede escuchar el sonido de las olas me encanta. ¡Ey! Espera, espera, espera. Tenemos un objeto que creo que sé. ¿Dónde está? Y no, no, es este. Pensaba que está aquí, pero no. Hay un licencioso para un español. Esto aquí, maldita sea. ¡Ay, madre de Dios! ¿En otras casas? Verás, estoy buscando un Pokémon. Si tuvieras un Clefable, ¿me lo cambiarás por mi Fluffy? No. ¿Qué lo pienso? ¿Se habrán randomizado los intercambios? Pues sí, se han randomizado. Porque básicamente le tenemos que dar un Krabby por un Voltorb. Ya me parecía a mí esto un poco raro. Yo no me acordaba mucho de cómo era este intercambio, pero yo recordaba que había un Electrode involucrado. No sé si era para dar o para recibir. Pero vamos, eso de Clefable por Fluffy me parecía un poco familiar. Y efectivamente, se ha tenido que randomizar. Esto quiere decir que sería legal. No sé si era para estos Pokémon de intercambio. No, pero no pienso yo conseguir un Clefable y cambiárselo por un Fluffy. Bueno. Es que en mi decente no puedo. Por aquí. Ya he pillado... A ver, es que... He pillado un Pokémon salvaje. Pero si en esto un Pokémon de intercambio, no sé si podría... Usarlo o no. En caso de que pueda utilizarlo hoy, a lo mejor no sería mala idea. Porque Ampharos... Es un Pokémon bastante bueno. Yo creo que podría ser más útil el Clefable. Pues oye. No sería una mala idea en absoluto. Espera. ¿Qué he dicho? Mi hermana me ha dado un montón de sellos. Voy a darte unos cuantos. ¿Eh? ¿No tienes una caja de sellos? Yo he que pensé a darte algunos. ¿Cómo se considera aquí la caja de sellos? Vale, vale, vale. Nos la dan cuando curamos a la Mealtank de la Granja Bumbo. Es que ya se ve un poquito... Oxidado. Porque este juego... Hace tiempo que no lo juego. Cuando hago travesuras, papá se enfada. De camino hacia de orquídea y cuatro islas desertas. A los niños que se portan mal se los llevan a esas islas. Pues se perderían, pero bien. Porque la Isla Rebolino... Son un puto laberinto, tío. Son un puto laberinto. Y ahora la he preparado. Porque la música del faro es típica. Antiguamente había un Pokémon que iluminaban... Había unos Pokémon... Ya decía yo que no era... Muy lógico lo que yo estaba diciendo. Y tiene que volver a leerlo. Antiguamente había unos Pokémon que iluminaban el mar alrededor de Ciudad de Olivo. El faro se construyó en honor a ellos. En este faro se entrena a la gente. No es fácil subir porque vemos a sus entrenadores. Hay un montón de entrenadores y vamos a tener que enfrentarnos a un montón de Pokémon. Y quizás tengamos aquí algún disgustillo. Si nos sacan algo... Con lo que no... Podemos lidiar bien. ¿Qué? ¿Pero qué está haciendo? Aquí no se juega. Bueno, yo no estoy jugando. Bueno... Pensadlo bien, sí. Estoy jugando porque... Esto es un juego. Bueno, va. Los chistes malos en otro momento. No, pero en serio. Yo no estoy... No estoy jugando. Estoy entrenando a mis Pokémon. Que es básicamente lo que se basa en este juego. Así que yo no sé... ¿Por qué me dicen esto? Estoy jugando. Ah, ya lo que va en serio. Efectivamente. En señal de que nos hemos relajado, lo mejor es intercambiar números de teléfono. ¿Qué me dices? Sí. Perfecto. Así ya podemos estar en contacto siempre que queramos. Los hombres de mar siempre quieren luchar. Pues espero que no me saque Pokémon de mar. No, no me saco Pokémon de mar. Me saco una Execute. Pues ya tengo que tirarle el anillo y no renta. No renta. Mejor vamos con la AWG a hacerle al ataque. Sí, con onda. Me pese a dar hasta 27 veces de daño. Vale, soy más rápido, por suerte. Y ese Execute se acaba de quebrajar con todos estos picotazos que se habrá llevado. Bueno. Raticate. Igual me la juego un poco. Igual me la juego un poco. Nah, yo creo que no me la juego. Vamos con el anillo y genio. Esto reventará Raticate. Es que siempre tengo cierta... Como es mi primer reloque, pues... Tengo cierta inseguridad. Guay, es la primera vez que pierdo. Se hace mucho. No hay tu número de teléfono. Me lo paso a Vipal usando contigo. Te llamaré cuando me supere. Tío, te apagas Vipal cuando antes hemos tenido un combate. Eh, lo hicimos de nuevo. Ahora mismo no puedo. Literalmente. Este es un ornitólogo que tenía un montón de Pokémon. Y ahora estarán todos randomizados. Ahora imaginad que me saco un equipo entero de legendarios. Sería lo peor. ¿Eres de Miranda? Pues era mejor que te largues. Perdona, tío, pero yo no estoy aquí de Miranda. Estoy básicamente porque necesito llegar a lo alto. ¿Para qué me encargan una misión? Por ahora empezamos con un Diflun. Estoy dando daño en la oreja. Historicular. Salmo muera. Aguanta. Rabia. Esto hace que los PP del movimiento que... Lo dividirte... Se reduzcan a cero. Pero yo tengo una estrategia de contra de esto. Gas venenoso. Ah, tinieblas. 10 de PS menos. Y Rabia no funcionará con gas venenoso. Ya que es el cambio de estado. Y no el ataque. Lo que hace que se debilite. Ah, toma por cua. Ya estamos al nivel 26. Ah, misil. Tengo el anillo ignio, pero... Imaginad que me fallase y me metiese un ataque tipo... Un bicho superpoderoso. Vease, megacuerno. Que lo podría tener porque esto es un redblock. Un bicho superpoderoso. Una pena... Que el pinixir no pueda tenerlo. Bueno... Tampoco le hace mucha falta con tijera X. Y con la mega... Ni deshidra de ataque tipo bicho. Bueno. Cránidos. A este sí que le puedo dar bien con Nair. Tiene muy poca defensa especial. Y es lento. Nair es rapidísimo y tiene un buen ataque especial. Se deshidra de cránidos en un... Pispás. Azurril. Vamos con Mayra. Un garradragón. Ah, Brelum. Solamente... Si Nair tuviera ataques... De tipo psíquico... Es que se veía leche. Bueno. Este tío tiene buenos Pokémon. Me ha servido mejor. Perdón. Me ha servido... De más. Enfrentarme a estos Pokémon de tipo... ¿Cómo estoy? Enfrentarme a estos Pokémon variados que... A un montón de Pokémon de tipo volador... Débiles. Como... Pueden ser... Pidgey o Spirrow. Viajo por el mundo para entrenar a mis Pokémon. ¿Quieres luchar? Sí. Sí. ¡Hitran! Si Garchomp tuviera ataques de tipo tierra... Mmm... Aunque hablo de ataques de tipo tierra. Tengo a ver. Ahora os imagináis que tuviera energy bola este Hitran. ¿Os lo imagináis? Ahora que la tiene. No, pero tiene ni yo, hijo mío. Esto será un buen porrazo, aunque sea poco eficaz. No ha estado nada mal, ¿eh? Va a ser tipo fuego. Claro, un Hitran es un Hitran. Vamos con Hueso Melan. Bien. No estaba preocupado por si era más rápido o más lento, porque estaba un turno inmovilizado. Con el anillo Irneo. Una desventaja de TN. ¡Oh, a Mirotic! Me está dando miedo. Me está dando miedo porque... Imaginad qué pasaría... Si tuviera Rayo de Hielo. Y no, no era nada dormirlo con Hundur, porque... Con la fuerte que suelo tener, me puede pasar una auténtica tragedia. Mmm... ¡Vero Sagrado! No, está bien. También... También no me acuerdo ni de los momentos de mis Pokémon de lo... Ah, no, que tengo una serie. ¡Toma! Vaya me acuerdo que lo he soltado. He podido dormirlo con la OBG. Bueno, con... Hundum lo podría hacer más rápido, sin arriesgarme que me haga nada. O a que me meta a verlo Sagrado, como ha hecho aquí. No he pensado en eso, pero he pensado en que tuviera Rayo de Hielo y me reventase. Con un golpe crítico o algo. O sea, con mi mala suerte puedo pasar cualquier cosa. Bien. Caramelo raro. Creo que no debí de precipitarme a tirar por la ventana. Voy a tener que volver para enfrentar a una entrenadora. Es que fui un poco... Precipitado. Y es mí no debe estar preocupada por ese Pokémon. Ni siquiera sonríe. ¡Grodon! ¡Es que esto es la leche! ¡Vaya suerte que tengo! ¡Ah! Va, ha sido poco daño de todas maneras. Pero tío, vaya suerte, o sea... Segundo legendario que me encuentro. ¡Garra dragón! ¡Gibbel! ¡Ah! Aquí he tenido buena suerte. Porque ahí tiene el garra dragón. Mayra... Bueno, y tiene otros tres ataques de tipo dragón. Con los que despedazar a Gibbel de todas maneras. ¿Por qué pongo a hablar del garra dragón? Tal vez porque es el mejor que me convenía. Bueno, no. Y son... Que son dos ataques de tipo... Un dragón. Tengo una tan abandonada de esta serie que ni me acordaba de que uno de esos ataques de tipo dragón era Danza Dragón. Que no es un ataque de daño. Sí que son dos ataques de tipo dragón. Nah, pero eso. Me acuerdo de garra dragón porque es lo que más me conviene. No voy a gastar un corte vacío, una cometa dragón en un Gibbel. Bueno, ya vamos a dejar de perder el tiempo con tonterías. Eter. Aquí estamos a gran altura mismo. ¿Por qué con pájaros están en forma? Leriva. Esto es fácil. Picotazo. ¿Para qué, Eric? Practique un poco en este episodio. Tajo un río. Politoad. Estoy empezando a temer lo mismo que temía con Milotic. Pero si acierto esto no debería haber problema. ¡Oh, tal vez sí! ¡Pff! Es que mira esto, o sea... Me cago en mi puta vida, tío. Me cago en mi puta vida. De noche. Me cago en mi puta vida. Joder, macho. No, no es que tuviera rayo de hielo. Es que tenía atajo aéreo. Me acabo de putear, pero bien. Es que yo no... No, no hay crédito. Si ya se va a tener rayo de hielo y tumba de hielo también, bueno, ya... Ya... Es que sería... La gota de coladaso. Vamos. Vamos. Uf, todo lo que sube baja. Sí. Y cuanto más alto subes, más dura es la caída. Por un Pokémon menos nos toca seguir. Me cago en la leche. Me cago en la leche, tío. Me había alegrado un montón cuando sobreviví en aquel directo. El... Yo primero de Ursaring. Que básicamente resultó en un ataque. Contra mi... Paraset. Y ahora van y me lo tumban con un tajo aéreo. Es que... Los marniegos somos fuertes y simpáticos. Y tú, pues yo soy tres cuartos de lo mismo. Starni. Como me tumban también... A Mayra, bueno, ya será... Pero es que no puedo... No puedo sacar a los dos Pokémon. O sea, Eder es frágil. Rocha y Eric... Son débiles, frente a los ataques de agua. Y Nair no tiene nada súper eficaz. AVG, pues... Que en paz descanse. Es un psicorayo. Claro, oye. Tenía que ser crítico. Me cago en mi puta vida. Tenía que ser crítico. Joder, tío. Qué putada me han hecho. Estúpido. Politout. Estúpido tajo aéreo. Ya no me gusta Politout. Quería usar con Yasmina, pero ahora no está disponible. ¿Y tú qué? Yo estoy disponible. Brelum. Bueno, por lo menos aquí... Hacemos un buen comienzo. ¿Cómo haré da? Manectric. No, espera, espera. ¿Pero por qué sacó a Eric? Podría haber sacado a... A Barbux. Es que salía toda la leche. Iba a dormir. Voy a hacer un cambio seguro. Y me pasa esto. No esperaba que me fuese a quitar mucho más, pero bueno. Ahora que tenga... Ahora que tenga... Ahora que tenga un ataque de tipo planta... O peor, aunque me cambie de Pokémon y me saque a un Dodrio. No es mi día. No es mi día. Ahora que tenga persecución. Pues no la tiene por suerte. Me la juego mucho, pero es que quiero confiar en cuerpo llama. Me cago en mi puta vida, tío. Todo lo que me podía haber ahorrado se hubiera sacado de primeras. Ay, pero si hubiera decidido terminarlo con Eric. Me cago en la leche. Por hacer el gilipollas, tío. Es que por hacer el gilipollas. Ah, vale, vale, vale. Aquí no hay problema. Me hace danza pluma. Y eso no me preocupa en absoluto. Teniendo aquí a Nair. Picoteo. Siempre que me atacan en un bloque me pongo nervioso. Bueno, lo estoy diciendo cuando es el primer bloque que hago. No imagino cómo serán los demás. Bueno. Para los demás digo yo que ya me hubiera acostumbrado. Y quizás ya no me dé tanto miedo. Acabemos con esto. Rastreo. Y ahora fallo el hueso Meran. Ahora a ver lo que me puedo hacer. Beso amoroso. Suerte que fallo porque este duerme. Sí, beso amoroso es el momento característico de Jinx. Y duerme. Luego está el beso dulce que confunde. Que a veces los... Los confundo, pero... Aquí lo he tenido claro. Bien, bien. Pago que hago bien en este episodio. Este pequeñín siempre iluminaba el mar por la noche, pero de pronto enfermó. Le cuesta respirar. Dicen que hay una farmacia estupenda en ciudad de Orquídea, pero está al otro lado del mar y no puedo dejar solo a Amphi. Quisiera pedirte un favor. ¿Podrías ir a buscar la medicina por mí y dejar esa entrada abierta? Sí. Tendré que ir a esa Orquídea. Y espero que no me hagan putadones como el que me han hecho aquí. Joder, macho. Es que... No me han podido joder más. Tomándome a Paracet. Ahora que me tumben también a Mayra. Fue mi segundo Pokémon en este bloque. Planta baja. Suerte falta ya que se nos bugue el juego. Vamos a convertir con el entrenador que nos dejamos y ya está. Es que macho, menuda putada. Ah, voy a poner a Erika al principio. Un faro batido, por si acaso. Esto sí es legal, por lo visto. A diferencia de lo de las pociones. Dios mío, es la líder de gimnasio. Quiero que vuelva conmigo. No he encontrado a nadie mejor. Ya, a ver, por desgracia, está cuidado... Cuidando de... De... Alfaros. Me cago en mi vida, tío. Si hubiera puesto a Barboats, me hubiera ido bien. Y resulta que el Pokémon que me sacan es un Mascargo. Es que no es justo. Es que me hubiera ido bien con este Mascargo. Menuda el mismo al principio. Es que... De la mala racha que llevo aquí... A ver... Lo que quería decir es que... Si sigo a empezar con Barboats... Me hubiera ido bien aquí. Porque me han sacado un Mascargo. Pero he ido a poner a un Pokémon con el que estoy en desventaja. Y encima voy a curarlo. Con el batido de Mascargo. Ya sé que yo me suelo trabar mucho al hablar. Pero es que esto, esto, esto... Me lleva a ello, tío. Me lleva a ello. Ahora que se despierte... Y me haga un putadón. O sea, no te falta eso ya. Vale, vale, vale. Sigue dormido por lo menos. Surf. Y con eso se lo ha tomado por cua. O sea, más. Es que también vaya mala suerte que iba a tener, tío. Ah, el objeto este. No nos lo olvidemos. Saludos con Luis. Buenas, soy Luis. ¿Qué tal? Últimamente me cruzo a menudo con Snizzle salvajes. Pero acabo con ellos en un pispás. Pórtete bien. Hablamos. Un par de Snizzle. Vaya suerte. Aquí tienes... ¡Rayos solar! Espera, el aprendizaje de momentos también lo he randomizado, creo. Es que... Pero lo de randomizar el juego no... Pasa mucho, pero... Por eso también se randomizó. ¿Visto lo visto? Porque le podía poner... Le podía poner surf a... Hundur. Ahora ya no le puedo poner rayos solar. A Eric. En cambio, si se lo puedo poner a Gramaira. Pero no le hace falta. Y a VG. Pues... Se me ha jodido con un tajo aéreo. Es como eso. Vaya putadón. Con lo que me costó otra para este Pokémon. Y ahora va y me lo debilita un puto Polidouz, tío. Con un puto tajo aéreo. Es que no me lo esperaba. Pago en la leche. Es que me da rabia pensar la puta la que me acaban de hacer. Es que no me parece. Y no me lo esperaba. Es que no me lo esperaba. No me lo esperaba. Es que, no me lo esperaba. Es que, bueno, me has ido a la luz de la luz. No es que me lo esperaba. Pero no me ha dado. Es que sí, no me lo esperaba. Es que es lo que me parecía. Es que es lo que me parecía. No puedo permitirme perder más Pokémon No puedo permitírmelo No puedo permitírmelo, tendré que farmar a otro Es que voy a putado Joder macho, ahora que vuelvo con la serie Me sale mal el capítulo En fin amigos, espero que este video os haya gustado Y hasta la próxima